El próximo mes de junio la Casa de Cultura de Campo de Criptana albergará sesiones presenciales del programa Aulas de Familia, una iniciativa impulsada por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cual en colaboración con el Ayuntamiento fomentará la puesta en marcha de diferentes charlas y actividades con las que trabajar preventivamente temas relacionados con la crianza de los niños y niñas, basados en la intervención grupal y en el fortalecimiento de las competencias parentales. Serán profesionales especializados en la intervención psicosocial los encargados de dirigir dichas ponencias con las que afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea de cuidar y educar. De esta manera los martes 1, 8, 15 y 22 de junio a partir de las 10 de la mañana y con charlas aproximadas de hora y media de duración se tratarán temas como la comunicación familiar y las ideas y factores para favorecerla, el uso y la supervisión de las nuevas tecnologías, la autoestima y asertividad como habilidades para transmitirlas a los hijos y la inteligencia emocional y cómo gestionarla. Charlas gratuitas para las cuales será necesario inscribirse previamente en los teléfonos 685 24 15 85 o 654 46 60 98, así como también en el teléfono del centro social 926 56 31 75 o en el portal web portal infancia y familias clm punto es